La Bacaladera es una de las empresas más importantes y más ligadas a nuestra ciudad. Nació en los años 50 y es ahora en plena crisis económica cuando está pasando su época dorada. El alcalde de Irún, José Antonio Santano, realizó una visita a la empresa y lo hizo con el mejor guía posible, con el director gerente de la empresa, José Marí Salvador. Ambos resaltaron el importante crecimiento de la empresa en los últimos años. La verdad es que es una empresa que ha crecido en facturación, en empleo, es una referencia en el sector de la alimentación y es un buen dato, en los tiempos que corren yo creo que también a veces nos falta transmitir que hay proyectos empresariales como este por ejemplo y otros muchos afortunadamente que marchan y que van bien. La empresa que era en los años 90 de 6 millones de euros vamos a llevarla a los 30 millones en el 2012 y ha habido grandes cambios que en la propia estructura y clientes que teníamos previsiones en años anteriores que habíamos comentado que iban a entrar como clientes de bacaladera, ahora son clientes de referencia, grandes distribuidores europeos. Pero los datos no acaban ahí. Durante el último año la bacaladera ha experimentado un importante crecimiento de sus ventas fruto de una mayor presencia en los mercados de exportación. Y es que la compañía irunesa vende a grandes cadenas alimentarias de diferentes continentes. Además cuenta con aproximadamente 100 empleados y cada año aumenta la cifra. Pero la bacaladera intenta en la medida de lo posible realizar una importante labor de apoyo con la ciudad que le rodea, con Irún. Algunas de las acciones que realizan son el apoyar a la cultura a través de la Biblioteca Municipal de Irún y al deporte de la comarca.